¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas sean todas a este su canal. Yo espero que todas se encuentren súper bien. Para todas las que son nuevas por aquí, que son unas cuantas, mi nombre es Vikauli y quiero darte la bienvenida. En el video de hoy vamos a estar poniendo a prueba o vamos a estar probando un concealer que me envió una marca. Pero antes de empezar con este video, quiero decirle que el labial que estoy usando es este de Maybelline y es de lo Stay Matte Ink, de lo nuevo. Y el color le va a estar apareciendo por aquí por la pantalla. Este color a mí me encanta, díganme si no chicas, pero me queda súper bien. El día de hoy les voy a presentar este concealer que es de la marca, espérense y encuentro la marca, y es esta, Amazon Cosmetics, que se la voy a estar dejando por aquí por la pantalla. Esta empresa me contactó para que yo probara su concealer y le diera una breve opinión a todas ustedes de él, si me gusta, no me gusta. Quiero que sepan que a todo esto yo voy a ser completamente honesta de si el concealer me gusta, no me gusta, que no me gustó de él y que me gustó. Ellos me mandaron esta tarjetita con sus redes sociales, su Instagram, su Facebook y todo eso, la que pueda dejarle aquí en la cajita de información. Se las voy a dejar, también le voy a dejar los links donde lo pueden conseguir si alguna de ustedes les interesa. Estuve investigando sobre él y lo tienen de venta en Sephora y también lo tienen de venta en Ulta. Ellos fueron muy chulos con mandarme esta notita, escrita directamente para mí, entonces muchísimas gracias a Amazon por confiar en mí. Es una de las primeras empresas, ellos y firmo, que confiaron en este canal para enviarme cositas, pero eso no quiere dejar dicho que no vaya a ser totalmente honesta con todas ustedes. El concealer viene en dos presentaciones, una es de 6 mililitros y la otra, no me acuerdo bien, pero es mucho más, mucho más grande que este. Está considerado como un concealer de alta gama, entonces ya ustedes saben que su precio no es un precio muy económico. Una de las cosas que no me gustó fue que me mandaron el pequeño. Claro, ¿verdad chicas? Díganme ustedes y a ver si no es así. Claro que sí debieron mandarme el grande. Bueno, déjenme contarles que yo lo estuve probando, entonces en este momento yo les voy a dejar la toma de cuando yo lo estuve aplicando y todo eso, para que ustedes vean cómo el concealer trabaja. Entonces después que yo termine con esa tomita, les voy a dar mi breve opinión sobre ello. Vamos a ver cómo yo me lo apliqué y para que ustedes vean su cubrimiento. Vamos a empezar y lo primero es que ya yo puse, usé esta BB Cream porque no tiene una alta cobertura, así podemos ver bien cómo trabaja el corrector. Y es este que está aquí, yo soy en el tono Tam. Ay, me encanta su aplicador. Ay, me encanta. Es como un ojito súper finito, pero tiene como si fuera un rolón, así, tiene aquí en la boquita. Me gustó mucho. Voy a poner unos puntitos. Ay, se fue mucho. Se fue mucho. Déjenme ver, déjenme ver cómo hago. Se me fue mucho del concealer y yo voy a difuminar una parte, la voy a difuminar con mis dedos y la otra parte la voy a difuminar con una esponjita para que así veamos cómo trabaja. Esta parte la voy a estar difuminando con esta esponjita. Es bien suave a la hora de difuminar. Me gustó eso. Me gusta que se desliza, es súper fácil. Miren ahí, ustedes pueden ver más o menos cómo cubren. Ya vieron este lado. Entonces voy a hacer este, pero este lado, yo puse bien poquito. Este lado lo voy a hacer con mis dedos. Wow, es súper suave. Súper, súper suave. Se desliza muy bien. Para aquellas personas que tienen línea de expresión y que tienen, ¿cómo les digo? Estas personas que tienen como mucho exceso de piel, que a veces esos concealers que son un poco espesos, son difíciles de difuminar y te hacen ver la cara aún más arrugada, este concealer es perfecto para eso. Me gusta, me gusta su cubrimiento, chicas. Yo siento que me cubrió muy bien, aunque yo puse muy, muy poca cantidad. Esto que yo tengo aquí es un lunar, pero esto que tengo aquí no es un lunar. Entonces yo voy a tratar de cubrirlo. Voy a tratar de cubrir algunas manchitas que tengo. Una cosa es que no me gustó la aplicación con esta esponjita. No sé si es porque esta esponjita no son de muy buena calidad. A lo mejor con una esponja más profesional aplicaría mejor. Sí me gustó la aplicación con los dedos. Aquí yo tengo un poquitito y lo voy a poner en algunas imperfecciones. Aquí, que siempre me gusta cubrir esta manchita que tengo aquí. Vamos a ver dónde más. Siempre me gusta poner en esa área. Entonces vamos a ver ahora cómo queda. Ustedes saben que yo usé, fue una BB Cream para que no cubriera mucho. Uy, sí. Me lo cubrió perfecto. Vamos a difuminar esto. Sí, chicas, me lo cubrió, me cubrió la manchita totalmente. Mirenla ahí. Totalmente. Yo voy a terminar con lo que es mi maquillaje completo. Y ya vuelvo con ustedes para darle mi opinión final sobre el corrector. Pero hasta ahora sí les puedo ir diciendo que me encantó cómo cubrió. Entonces ya regreso con ustedes. Como pueden ver, chicas, miren cómo quedó mi piel. Y yo usé, ya se lo mostré. Yo usé esta BB Cream de Garnier que no tiene nada, nada de cubrimiento. Y como polvo para sellar, yo usé este de la marca Maybelline que tampoco tiene color, no aporta color. Y lo hice así porque yo quería que ustedes vieran bien cómo trabaja el concealer. Porque no voy a recomendarle algo aquí simplemente porque me lo hayan mandado para que ustedes vayan y lo compren. Si algo que no le vaya a funcionar. Sobre lo que estuve investigando del concealer, chicas, ellos dicen en su página que es un concealer resistente al agua. Entonces a mí me vino del cielo porque ustedes saben que yo le estoy preparando un video para probar productos resistentes al agua. Y este va a ser uno de los que voy a estar poniendo a prueba en este video. Pero también dice que es un concealer rico en minerales, en antioxidantes. También dice que es a base de estrato de pepino. Creo que por eso es la razón en que se siente súper humectada esta área. Porque la verdad que eso es algo que me gusta. Se siente súper humectada, se siente súper liviano. Entonces es un concealer ideal para nosotras las mujeres que ya estamos en ciertas edades. Ustedes me entienden. Pero dice esto, algo también muy bueno que me gustó del concealer es que tiene 19 tonos a elegir. 19. Es decir que usted está segura que usted va a encontrar su tono en este producto. Me dio muchísimo la atención de que aunque tiene gran cobertura, es un concealer que no es pesado. Es muy fácil de difuminar. Incluso su consistencia, no sé si se la mostré en el video anterior. Su consistencia, como pueden ver, miren. No sé si pudieron ver ahí, miren. Es una consistencia cremosa, pero no es pastoso. No es pesado, pero tampoco es líquido. No se siente como mousse. Es un concealer que cubre muy, muy bien. Mírenlo aquí. Es un concealer que cubre muy bien. Me hubiese gustado para mi tono que fuera un tono con un poquito más de amarillo. Porque ese es mi subtono de piel. Creo que si hubiese tenido un subtono amarillo, más amarillo para mí, me hubiese quedado magnífico. El concealer se siente súper bien. En cuanto si me gustó o no, sí me gustó. Siento que me cubrió todas las manchas. Incluso la manchita que tengo por aquí, que muy pocas bases me las cubren. Pues este concealer me la cubrió muy bien. Me gustó que es un concealer liviano. No se siente pesado. Es jugoso. Te hace sentir toda esta parte de aquí hidratada. Entonces, si eres de esas mujeres que tienen arrugas, líneas de expresión, que necesitan un corrector con buena cobertura, pero que no sea pesado, que te hidrate toda esta área, pues este es ideal para eso. Yo lo voy a seguir usando. Y nada, chicas. Una recomendación que quiero darle y es que antes de comprar cualquier producto de alta gama, que sea un poquito costoso, pues ustedes primero compren el Traverside. Compren un site pequeño. Este es el Traverside. Trae mucho producto. Es decir, que esto le va a durar mucho. En el video que yo, en el corto que vieron, vieron que yo puse muy poquitito. Entonces, con muy poquito producto, él le va a cubrir. Es decir, que va a durar mucho. Más adelante, yo les voy a... Voy a calcular el tiempo. De qué tiempo me duró para entonces, después, entre mis favoritos, yo hablarles de él. Bueno, chicas. Yo espero que este video les haya gustado. Muchas gracias a Amazin Kochmeri por confiar en este canal y en mi persona para probar el concealer. Y nada, no se olviden seguirme por mis redes sociales. No se olviden que tengo un sorteo en el canal. Participen. Ya se acaba la próxima semana. Y nada, compártanlo. Compártan este video si les gustó. Ustedes saben que la quiero mucho. Mil bendiciones para todas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.